Si es que contigo me la paso cada vez que decimos que llegan y yo lo sé Tú quieres de mí, yo quiero de ti, tú quieres de mí Y yo sé que quieres rentarme, yo estoy de renta Baby, como apartamento, también me voy de listo ¿Qué harían de listo si nos vamos con la lix? Renta, renta, rentame, renta, renta, rentame Renta, renta, rentame, renta, renta, rentame Que estoy de renta para ti, baby Y si tú quieres de listo, pa' que no vayamos a listo Me gusta tu cuerpo, que parece como desierto A la misma me tengo y lo miro abierto Yo me miro y me voy a decir lo desierto Como dicen aquí, yo desierto Lo que digo, a la nena le encanta A la nena le gusta cuando le llegan la garganta y la chocan Ten cuidado loca, no te va a encontrar con los chotas Estamos a mil veinticuatro, veinticinco, siete a la capota La nena que es una gaviota, día veinte y haciéndolo explota Rebota, rebota, le hace a la coca, juega pelota como lo hace el look Réntame para besarte, rentame pa' acariciarte Renta, renta, rentame, renta, renta, rentame Renta, renta, rentame, renta, renta, rentame Si tú quieres yo te rento, o si no me renta a mí Pero baby yo estoy presente y yo sé que te la sumo hasta adentro Nos vamos con este quitro, la nena pide otro litro Nos vamos con este quitro, la nena que pide como lo hace Kiko Sigo impaciente como Q y Vegeta La nena la neta, que contigo quisieron probar mi vereta Que tú dices mi amor, si tú me rentas, o saca la fula gaveta Y dice que quiere conmigo, nos vamos bajo calzoneta Baby tú dices bajo calzoneta, baby te admira por ver la cerqueta Baby me rentas a ver lo que pasa, baby me rentas a isla la neta Me quiere, me ama, me adora, cuando yo la quiero me arrenda Lo que es la nena que me quiere a mí, la quiero con fiesta, la quiero con tú Ten cuidado loca, no te va a encontrar con los chotas Estamos a mil veinticuatro, veinticinco, se te la capota La nena que es una gaviota, de a veinte días siempre explota Rebota, rebota, le hace a la cocahue ella a pelota como lo hace el Gosh Réntame para besarte, rentame para acariciarte Renta, Africa, Réndame, Renta, Réntame, Renta, Renta, Réntame Renta, 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 Réntame, Renta, 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 Renta Renta, 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 Renta Renta, 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 Que soy de renta para ti Dime, bebé, y si tú quieres feliz, pa' que no vayamos al ir. Tú quieres un día en la renta feliz, me dices que quieres también me ilumbrir. Le gusta como se lo hago en París, le gusta como se la pongo en el palo. La nena me dice que quieres parir, que la subo a la moto de Mark Harvey. Nena se pone a trepida, dice que bailando conmigo se venea así. Me rinda lo que quiere, como mueble y ya me brilla. Me pone la que me tía, la que yo la agarro en la vía. En la silla, está chiquilla, está morrilla, también buenas mujeres que me buscan y me rentan por el pan pan. Si tu renta, no te preocupes, si tu renta, no te asustes. No se me asuste, no se me asuste, no se me asuste, que aquí tengo renta, me rago la renta. Si tu te dejas, tu sabes de la cuenta, right. LL. con Rops and Ronda Trap on Hollywood, Shani, ven a dar lo dead. Gracias por ver el video.